...de mil servicios. Lo va a buscar el árbitro Ferreira, creo que Abascal, ¿no? Para mostrarle tarjeta amarilla, bueno, esto es un penal con barrera, ¿eh? La quiere Lores, ¿eh? La quiere colgar Lores, transcurren seis minutos de la compra en taria de tiro libre, acción directa al arco, sector que da espalda de la tribuna contra el Gastón Welfi, Lores pretende colgar la barda. Ha sido una pesadilla, este botija, Bruito Beglio, para el fondo de Peñarol, llegó tarde Abascal, comete la falta en el peor lugar. Sobrero Servicio Integral para tu cero kilómetro, Ousado, trabajamos con todas las aseguradoras. En Sayago, Sobrero Vende, Sobrero, respalda. Bueno, tiro libre, quiere colgar Lores, disculpen la insistencia, pero la verdad es una situación tremendamente propicia. El árbitro ya le sacó tarjeta amarilla para bajar, está todo Peñarol, a excepción del botija Torres atrás, vamos a ver, hay dos muchachos junto al futbolista Lores, ¿eh? Uno es Maxi Pérez, y el otro es Pastorini. Yo no descarto el disparo de Pastorini, o sea, abre ahora el futbolista Pérez. Vamos a ver, yo no descarto el Pastorini, es bravísima para Dabson, ¿eh? La puede colgar Pastorini, la puede colgar Lores. Es bravísima, ¿para qué, Dabson? Siete minutos, transmite radio mental, amaga Lores, tiró Pastorini, ¡gol! Gol, gol de Wander, Pastorini, era bravísima para Dabson, era un penal con barrera. Créanme, los dos podían notar, los dos la podían colgar, amaga Lores, ya confunde, entra firme, con vigor, Pastorini con gran técnica, la pelota anidada, en la base, el vertical derecho, siete minutos y fracciona, estamos en el segundo tiempo, pasó a ganar Wander, ¡colgalo, Pastorini, colgalo! El goleador del equipo Bohemio, que no perdona la falta de Abascal, estaba dicho en el peor lugar, con Belio, que ha sido la figura del equipo Bohemio, un Pac-Man que anuló Gargano, que manejó la pelota, que generó esta falta, y Pastorini, con mucha calidad, con mucha categoría, de un Wander que juega bien al futbol, gana el campeón del siglo, y en este momento es el único puntero del campeonato. Habitab, hacemos la vida más fácil. Se levanta a centro, ha vuelto bien de cabeza Gary Cajelmacher, pero ya vuelve a tomar Beglio, es un azote tremendo esta botija Beglio, está en todos lados, como anticipa, de Beglio para Lores, Lores que atropella, lo va cruzando Giovanni González, arroja la pelota a la gol, muy bien Lores, antes muy pero muy bien Beglio, lateral que corresponde a Wanderer. Ganemos por goleada, seis más uno del presupuesto para la enseñanza FENAPES, viva la educación pública, OSG, distribuimos materiales y damos asesoramiento técnico, para construir en el self frame y en cinco Montevideo, Maldonado y en el Pinar. Corner que va actuando Lores, era corner, en definitiva vino el centro, salió Dabson al segundo palo, uy que mal que salió Dabson, entra Wander, tiro por bajo, viene gol, gol, gol de Wander, tiro cruzado Barbosa, bueno justicia con el trámite del partido, se cae a pedazos Peñanol, y Wander se defiende con la pelota y ataca dominando la pelota la técnica, en velocidad, arrojando en forma violenta y dinámica Barbosa, la reacción de Dabson dejó muchas dudas, pero muchas dudas, la reacción del buen portero de Peñanol, y lo cierto es que casi en 27, Barbosa excelente volante, remata cruzado, la pelota casi en cámara lenta, se anida en la base, el vertical derecho de Keith Dabson, la pelota anunciada, entró, está ganando el Wander 2 a 0, Wander en lo más alto de la tabla, Peñanol en el sótano de las confusiones, salió mal el espeje de Piquerez y después el remate de Jonathan Barbosa, esa pelota entró lastimosamente, se le escurrió una lágrima mientras intentaba reaccionar, y no podía Kevin Dabson, es consonante con el juego de Wander, de un equipo que maneja la pelota, que se precia de tal, porque quiere lo más importante en el fútbol, la pelota, Wander, un señor equipo, es el líder y bien merecido del torneo Apertura. Habitab, hacemos la vida más fácil.